No pierda su casa en un divorcio. Las mejores estrategias para proteger su propiedad. Hola, bienvenido de nuevo al canal de YouTube de la Office of Brian Fagen. Mi nombre es Madeline Herrera, abogada aquí en la Office of Brian Fagen. Hoy vamos a hablar de un tema por el que pasan muchas personas en un divorcio, que es cómo proteger su hogar y evitar perderlo en el proceso. El divorcio es, sin duda, un periodo desafiante y la mera idea de perder su hogar puede aumentar ese estrés. Pero no temas, hay varias opciones disponibles para ayudarte a mantener tu casa y estamos aquí para guiarte paso a paso. Antes de comenzar, es importante aclarar que no existe una regla estricta que establezca que debe perder su casa si se divorcia. Cuando se trata de su hogar conyugal, tiene tres opciones principales. Usted puede quedarse con la casa, su cónyuge puede quedarse con la casa o ambos pueden vender la casa y dividir las ganancias. La primera opción es que usted se quede con la casa. Si usted y su cónyuge acuerdan que se quedarán con la casa, necesitarán comprarle a su cónyuge su capital en la casa. Esto significa que tendría que determinar el valor de su casa, restar los saldos pendientes de la hipoteca y dividir el capital restante en partes iguales entre usted y su cónyuge. La segunda opción es que su cónyuge se quede con la casa. Si usted y su cónyuge acuerdan que su cónyuge puede quedarse con la casa, su cónyuge tendría que comprarlo a usted de su capital en la casa. Esto significa que su cónyuge tendría que determinar el valor de la vivienda, restar los saldos pendientes de la hipoteca y dividir el capital restante en partes iguales entre usted y su cónyuge. Por último, la tercera opción es vender la casa y dividir los ingresos. Si usted y su cónyuge acuerdan vender la casa, deberá determinar el valor de la casa, restar los saldos pendientes de la hipoteca y dividir el capital restante en partes iguales entre usted y su cónyuge. Si bien estas opciones pueden parecer sencillas, pueden surgir algunas complicaciones. Por ejemplo, si tanto usted como su cónyuge están en la hipoteca y no hay forma de eliminar su nombre de la hipoteca, es posible que tenga dificultades para obtener una nueva hipoteca en el futuro. Si usted y su cónyuge no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debe quedarse con la casa o si venderla, un juez deberá tomar la decisión por usted. Este puede ser un proceso largo y costoso, por lo que es importante llegar a un acuerdo con su cónyuge, si es posible. Ahora, hablemos de la cuarta opción. Esto puede surgir en situaciones específicas, como una recesión o cuando no hay equidad en la casa. En este caso, una persona se queda con la casa pero no refinancia ni compra la propiedad de la otra persona. Esto generalmente sucede por acuerdo y la persona que se queda en la casa asume la responsabilidad de hacer los pagos de la hipoteca mientras protege el crédito de la otra persona. Es esencial recordar que la mayoría de las decisiones de propiedad en un caso de divorcio se resuelven por acuerdo en lugar de ir a juicio. Esto significa que usted y su cónyuge tienen la oportunidad de arreglar sus arreglos para la casa y otros bienes con la ayuda de abogados o mediadores. De hecho, el 98% de los casos de divorcio se resuelven, por lo que es probable que puedas llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Ahora, hablemos de algunos consejos y estrategias para proteger su hogar durante un divorcio. En primer lugar, sea proactivo y busque asesoramiento legal lo antes posible. Un abogado experto puede ayudarlo a comprender sus opciones y desarrollar una estrategia adaptada a su situación. En segundo lugar, reúna todos los documentos e información necesarios sobre su hogar, como declaraciones de hipoteca, registros de impuestos sobre la propiedad y tasaciones. Esto ayudará a que usted y su abogado evalúen con precisión el valor de la propiedad y tomen decisiones informadas. En tercer lugar, esté abierto a la negociación y el compromiso. El divorcio es un proceso complejo y cargado de emociones, pero mantener la calma y concentrarse en encontrar soluciones en el trabajo para ambas partes puede conducir a resultados más favorables. Cuarto, considere las implicaciones fiscales de las diversas opciones. Conocer las posibles consecuencias fiscales de vender la casa, refinanciarla o usar los fondos de jubilación para comprarla puede ayudarlo a evitar errores costosos y tomar mejores decisiones para su futuro financiero. Quinto, si está considerando quedarse con la casa, sea realista acerca de los costos y las responsabilidades involucradas en ser propietario de una casa. Asegúrese de que puede pagar los pagos de la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, el seguro y los costos de mantenimiento por su cuenta sin el apoyo de su cónyuge. Sexto, piense en sus objetivos y prioridades a largo plazo. ¿Quieres quedarte con la casa porque realmente es la mejor opción para ti o te aferras a ella por razones sentimentales? Considerar lo que es mejor para su futuro puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre su hogar durante el proceso de divorcio. Si usted y su cónyuge tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la casa, considere trabajar con un mediador o un equipo colaborativo de divorcio. Estos profesionales ayudan a facilitar debates productivos y ayudan a encontrar una solución de mutuo acuerdo. Recuerde, cada situación es única y el mejor curso de acción para su caso puede diferir del de otra persona. Es por eso que es crucial consultar con un abogado con experiencia en derecho familiar que pueda guiarlo a través del proceso y ayudarlo a tomar las decisiones correctas para sus circunstancias específicas. Nuestro equipo de abogados expertos está aquí para apoyarlo y guiarlo en este momento difícil. Siéntase libre de dejar cualquier pregunta o comentario en la sección de comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que haya sido útil e informativo para usted. En la Office of Brian Fagen estamos aquí para usted. Entonces háganos saber cómo podemos ayudarlo con sus asuntos de derecho familiar, planificación patrimonial o defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar su consulta gratuita. Puede encontrar toda nuestra información de redes sociales en la descripción a continuación y si desea mantenerse actualizado sobre todos nuestros vídeos, eventos y promociones, asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube haciendo clic en la campana de notificación. ¡Gracias!